Breves del espectáculo. Joaquín Bondoni, Spacer Sala Mexicana. Sus fans están de fiesta. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que el artista mexicano Joaquín Bondoni cuenta con un gran fandom, el cual lo apoya incondicionalmente y que se encuentra listo para celebrar una gran fiesta. Como recordamos, recientemente el cantante y actor de 17 años nombró a sus fans con el nombre de Spacers, lo cual causó sensación y una buena recepción de parte de muchos de sus seguidores. Así que, aprovechando que este mes de septiembre se celebra la independencia de México, el fandom decidió organizar, mediante la plataforma Twitter, algo especial en alusión al país natal del artista juvenil, así como el nuevo nombre con el cual el fandom fue bautizado. Como saben, este 12 y 13 de septiembre es la fiesta Spacers Sala Mexicana y nuestra dinámica será ¿Qué prefieres a la mexicana? e iniciamos el día 12 a las 7 p.m. MX. Espero puedan unirse, divertirse y juntar muchos votos. Menciona una de las propuestas en redes sociales ante esta peculiar fiesta. La divertida dinámica incluirá toda clase de actividades como Dos Mentiras, Una Verdad, Versión Mexicana o Adivina la Foto, entre muchas otras. Los fans expresaron su entusiasmo ante esta fiesta con comentarios como este. Las dinámicas para Spacers Sala Mexicana ya salieron y están geniales. Este fin de semana pinta para estar buenísimo. La verdad es que Joaco cuenta con una importante base de fans, quienes siempre están listos para ayudarlo, celebrar sus éxitos y promocionar sus trabajos, así como darle soporte y aliento en cada situación que atraviesa. Hace poco se supo que el artista juvenil enfrenta problemas con un productor discográfico que adquirió el máster del tema Blanco y Negro. La joven estrella dijo, Yo estoy dentro de la obra de teatro Distorsión con Mauricio Islas. La canción estaba hecha para esta obra de teatro. Desafortunadamente, el tema cayó en manos equivocadas y de manera clandestina. Mi nombre es una marca registrada y aquella persona no tiene ni idea. Yo no escribí la canción, pero soy el intérprete. Es mi voz y es mi imagen, explicó el joven cantante. Ante esta situación, Joaquín Bondoni ha contado con el apoyo de sus seguidores, a quienes les mandó este consejo en base a la experiencia vivida. No se dejen engañar por nadie, no permitan estas faltas de respeto y nunca se queden callados. El artista juvenil también admitió que moverse en el medio artístico es un proceso en el cual sigue aprendiendo y que no ha sido fácil. Lo dijo así, ha sido algo nuevo y ha sido algo que poco a poco vamos aprendiendo. Tengo 17 años y a esto me quiero dedicar. Este es un medio bastante difícil y rudo, pero poco a poco vamos aprendiendo, aseguró el intérprete de Temo López. Y bien, ¿qué piensas del apoyo del fandom hacia Joaquín Bondoni? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Cristian Nodal dice, me vale lo que piensen o hablen de mí quienes me critican. Betsabet Balmaceda, Jessica Maldonado, Xochitl12, Débora Ozuna, Eréndira Colón, Mazuma Joyce, Maribel Rodríguez, Patricia Urquizu, Adelaide Ramsey, Mirta Manzano, Fidelia Beltrán Morales, Daniel Serna López. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima. ¡Gracias!